LAMANTES ESPOSOS LISTO QUE CRUCIÓN BARCELO Y LO DICE PARA GOZARNOS Y BAILARNOS SEÑORES LA HORA LOCA LA HORA LOCA LAMANTES ESPOSOS ¡Gracias! 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 ¡A quién no es tú eres más, yo no te confieso! ¡A quién no es tú eres más, yo no te confieso! Porque está y la cura, solo de la semilla Porque está y la cura, solo de la semilla Ayayayaya, bubba, bba, bba, bba Ayayayaya, bubba, bba, bba, bba Palma por ti, un de arrebura más Palma por ti, un de arrebura más ¡Pobre Torca! ¡Pujero Marcelo! ¡Los Pachamáres Sustenho! ¡Los Pachamáres Sustenho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Van! ¡Vamos, first! ¡Vamos, pánico! ¡Youendos! ¡Bravo! 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 ¡Tenemos la Mezcisa Coyaca! ¡Tenemos la Sencera! ¡Gracias! 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 ¡La Barça Catacolla! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Uban a la, uban a la, y Aún el día de la vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida Uban a la, uban a la, uban a la, y Uban a la, y ¡Hey, a la madre! ¡Hey! ¡Búi! La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia